Todo el mundo Puede ser un desespero, por amor o por dinero, nunca serás el primero, todo el mundo ama Isabel. Se ha puesto a veces muy cerca, le baja de afeitar, no creo que se decida, le gusta mucho la vida y eso es algo que no olvido. O saldrá una noche más, no la compadezcas nunca, no se vaya a esperar, por tu risa quebradiza habrá más que una paliza, entra en tu orgullo y te atriza, y te sientes un mamón. Me ha besado su saliva y lo me ha hecho pagar, me he sentido algo ficticio para poder pagar servicios. Dios ha buscado este juicio, aunque sea su pesar. Me he despertado tarde, y ella había marchado ya. Se lo había llevado todo, me he quedado como un bobo en la pabela a todo el costo, en mi American Express. Me he sentado en la cocina y he empezado a beber, y entre confusión y brisa me ha surgido una gran risa, era de ella su sonrisa, todo el mundo ama Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!